Mato y mato para nada. Gerardo Fernández Noroña estuvo duro y dale como piedra en el zapato para que compensaran bien su lealtad a la 4T. Y es que en medio de nombramientos de gabinete y el acomodo de piezas, nadie lo volteaba a ver. Dice que merecían más por salir mejor que Adán Augusto y que Ricardo Monreal en la encuesta de las corcholatas. Adán va a coordinar a los senadores y Monreal a los diputados de Morena. Y Noroña, pura madre. Lo pelucearon por ser del Partido del Trabajo, porque el resultado que importaba era el de la comisión de encuestas y básicamente por ser Noroña. Y en su coraje hasta salpicó al presidente, pero todo para qué. Al final, con la cola entre las patas, se reunió con Sheinbaum y el resultado es que se va a quedar en el Senado, porque más vale hueso roído que hueso perdido. Eso sí, todo en favor del movimiento.